Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas estos 5 remedios caseros para la acidez estomacal y te sorprenderá. La acidez estomacal o reflujo de ácido es una condición transitoria que la mayoría de la población ha experimentado alguna vez en su vida y que puede ir acompañada de otros síntomas como regurgitamiento y ardores que se extiendan de la boca del estómago hacia el esófago. En ocasiones la mezcla de alimentos inadecuada puede dar lugar a indigestiones y malestares frecuentes que se manifiestan en forma de acidez. Esta condición no es grave por sí misma y puede ser tratada fácilmente mediante antiácidos que se compran sin receta en la farmacia o incluso con una cucharadita de bicarbonato mezclada en agua puede servir. Los remedios caseros para la acidez es algo de lo más común, se pueden conseguir fácilmente, sin tener que gastar mucho y son naturales. Te citamos algunos de los remedios caseros más conocidos para quitar la acidez. 1. Bicarbonato con limón y agua. Es un remedio muy utilizado, donde el bicarbonato mezclado con un vaso de agua y limón ayudará a calmar la acidez que pueda estar fluyendo por nuestro esófago. Es recomendable tomarlo como máximo dos veces al día para controlar esta acidez. 2. Yogurt natural. El yogurt natural ayuda a calmar el sistema digestivo a la vez que ayuda a prevenir la acidez. Es recomendable tomar dos yogurts al día. Descubre más beneficios y propiedades del yogur. 3. Infusión de lechuga. La infusión o té de lechuga es muy buena para relajar nuestro organismo y también es muy buena para calmar la acidez estomacal. Si tomamos una infusión o té durante nuestro desayuno, nos ayudará a prevenir durante el día los problemas digestivos. Gracias a este buen remedio casero para la acidez, aquí puedes conocer más propiedades que ofrece la lechuga para la salud. 4. Té de jengibre. El jengibre es uno de los remedios más antiguos sobre la acidez de estómago. Ayuda a mantener un correcto balance de pH en el estómago. Tómate un té o infusión de jengibre en el cual mezcla una cucharada de la raíz de jengibre rallada. 5. Chicle. Masticar un chicle ayuda a aumentar el flujo de saliva el cual ayuda a disminuir el acidez del estómago y a proteger el esófago del ácido gástrico. Es aconsejable mascar chicles sin azúcar y que tengan silitol de edulcorante. Prevención y recomendaciones. La mejor solución para evitar este problema es su prevención. Te citamos unas buenas recomendaciones para prevenir y evitar la acidez estomacal. 1. Beber abundante agua durante el día. 2. Llevar una dieta sana y baja en grasas. Evitando los alimentos fritos, picantes, con muchos colorantes y conservadores artificiales, café, chocolate, alcohol, bebidas. 3. Comer sin prisas y masticar bien los alimentos. 4. Evitar comer justo antes de acostarse o ir a la cama. Al estar tumbado no se procesa tan bien los alimentos en el aparato digestivo al tener un punto de gravedad diferente. 5. Dejar de fumar. El tabaco puede aumentar la secreción de ácido y reducir la producción de saliva, la cual ayuda a neutralizar el ácido. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!